Bellas y talentosas en Telepacífico Noticias. Angélica Orozco es de esas mujeres que por donde pasa, deja a más de uno con la boca abierta. En realidad empecé muy pequeñita, me encantaba la fotografía, me encantaba la pasarela, pero un día participé en un reinado y me frustré porque no gané. Entonces paré un tiempo y otra vez retomé con fotografía. Ella es estudiante de quinto semestre de comunicación social y se visualiza siendo una gran modelo de fotografía y periodista. Mejorando en mi carrera del modelaje, obviamente también en mi carrera de comunicación, me gusta la parte social, la educación. Esta bella y talentosa les envía un mensaje a todas esas niñas que quieren seguir el mundo del modelaje. Un saludo para todos los de Telepacífico, todos los que nos están viendo, un beso. Y pues siempre sigan sus sueños, luchen por sus sueños, que todos los podemos lograr. Sin duda alguna, Angélica Orozco es una verdadera bella y talentosa. ¡Gracias! ¡Gracias!